El proyecto Maravillas de la Infancia, Cultivador de Sueños, presentó el Festival Infantil La Esperanza del Mañana en la sala de conciertos José Huay, en la ciudad de Matanzas. Este Festival La Esperanza del Mañana es una muestra de todo lo que se puede lograr cuando hay alianza, cuando se articula, porque los propios niños se integran, los propios niños se reconocen, y eso son cosas que tenemos que seguir haciendo. Porque yo pienso que cada uno haciendo algo en su pedacito logra que la sociedad sea más grande. Los niños protagonizaron la gala con canciones de la autoría de la directora del proyecto, María Eugenia Romero. El público formó parte del jurado al votar por el Premio de la Popularidad. En esta ocasión lo recibió Ángelis González Méndez. Me siento muy feliz por este premio porque me ha ayudado a animarme a seguir con mi carrera de la música. Los niños de nuestro proyecto, principalmente estos concursantes que acabaron de participar en este increíble festival en su primera edición, han aportado mucho a esta cultura matancera. Muchos de ellos participando en actividades políticas, en actividades de muchas entidades de nuestra provincia de Matanza, en lugares como poblados de Saiba Mocha, Unión de Red, Perú, en Tancur, participando tanto en danza como en baile. Y para ellos cada presentación es una experiencia nueva. Y las están poniendo en práctica y las van enriqueciendo cada día más. El festival sirvió de espacio para que organizaciones de masas, entidades estatales y no estatales, proyectos comunitarios y de desarrollo local de la provincia, reconocieran a los participantes. El premio que entrega el Museo de Bomberos Enrique Estrada es para Lorena. Lorena es una niña que nosotros consideramos que se parece mucho a lo que el cuerpo de bomberos encierra, que es el sacrificio. Porque Lorena vive en Manolito, un lugar muy lejano de Matanza, y viene todos los días con su familia a ensayar y a entregar hoy lo que brindó. Por lo tanto, nosotros consideramos que el premio era para ella. La Esperanza del Mañana resultó el nombre escogido por los pequeños para este festival, porque ellos representan el futuro de la cultura en la Atenas de Cuba. Desde Matanzas, María Carla Pedroso Martínez, estudiante de Periodismo, Canal Cubano de Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.